Magú es una hembra canina adulta de 4 años, es una perrita enucleada de los dos ojos, es decir que no puede ver, su temperamento es un poco nervioso, pero es muy cariñosa cuando entra en confianza y se siente segura, puede estar con jóvenes, adultos y o ancianos. ¡Gracias!